Se espera una asistencia récord de los condados vecinos. Esperamos batir el récord de la fiesta del alce celebrada el año pasado en Watery, el pueblo vecino. Damas y caballeros, a veces me han preguntado qué tiene de especial la fiesta del venado, y creo que puedo resumirlo así. Amistad y comunidad. Nos espera una gran fiesta, pero intenta reservar para mañana, y no nos eches a perder esta noche. ¿Está bien? Yo lo tengo. Alguien vendrá por él cuando llegue el momento, lo dijo Thomas, lo escribió. La clave es asegurarse, mi deber es mantenerlo a salvo, bajo la luz. Iluminado.